Hoy estamos en Tierra de Campos con un grupo de amigos afincados en Cascón de la Nava. Su canción triunfó en 2007 con la Plaga de Topillos y a día de hoy es aún más escuchada. Y echaron el veneno y dijeron que ya está y mataron a quinientos y vinieron muchos más por quemar uno rastrojo en la Tierra de Julián. Echame un par de años hecho y ahora se pueden quemar y llenaron los de tocos que me comen los sembrados y hasta los ecologistas han un poco acojonado. Bueno Jesús, pues como integrante del grupo, lo que anteriormente fue la Curva del 20 y ahora es de buen rollo, explícanos un poco en qué consiste esta canción de los topillos y cómo se os ocurrió, bueno un poco la historia de esta canción que ahora resurge. Pues nada, esta canción fue hace 12 años con la anterior Plaga que hubo de topillos y ahora ha vuelto otra vez a repuntar en el 2019 y nos juntamos en la fiesta con unos amigos de Cascón y decidimos volverla a grabar otra vez y tal, simplemente por volver a grabar y volver a decir el problema que había de los topillos y más. ¿La canción en el momento de la creación fue una idea original? ¿Fue algo que inventasteis vosotros? ¿Por qué se os ocurrió? No, la canción no es nuestra, que es lo primero que tengo que decir, es una canción de los berrones, la música y la letra de ellos, también es sobre una temática parecida a esta, son asturianos y es sobre lobos, sobre jabalís que tiene allí, bueno pues que están destrozando los praos y todo eso, entonces a mí me gustaban mucho de siempre, incluso he hecho algún playba de ellos en el año 93 y me sé muchísimas canciones y esta canción hablaba prácticamente, no de lo mismo, pero la misma temática y bueno, pues se nos ocurrió poner esta letra que creo que le pega también bien y simplemente era eso, está creada, vamos creada, yo soy los creadores de todo y fue la otra plaga del 2007 y ahora la hemos vuelto a grabar otra vez muy caseramente y decimos prácticamente lo mismo que decíamos en el 2007. Es una canción que tiene humor pero también tiene crítica social. Sí, porque al final no sé, alguien tiene que poner una, creo, una solución, a ver, que yo cantamos y nos dedicamos un poquitín a hacer música aficionadamente, pero yo creo que esto hay que solucionarlo de alguna manera, no sé si antes en el tiempo o después, pero ahora hay que, creo, que poner una solución. A mucha gente le sorprende porque el humor que tiene esta canción es bastante característico y sobre todo aquí en Palencia se oye hablar bastante de vosotros. Sí, bueno, lo hemos hecho con esa idea, ¿sabes? Lo hemos colocado en YouTube para que la gente un poco se entere de lo que es. A ver, yo no vivo en el pueblo, vivo en Palencia, pero vengo muchísimo, entonces, bueno, se trata de eso, de mandar un mensaje con música. Si pudiésemos hacer como Hamelin en su día y llevárnosles con la música, pues no les llevaríamos, pero creo que no es posible hacerlo así. Y os ha sorprendido, sobre todo, supongo que en su momento sí, pero ahora, que 12 años después la canción vuelva a tener el éxito que tuvo e incluso llegue a más personas. Ahora ha llegado a muchas más. Ahora mismo en YouTube no sé si tenemos 3.000 visitas o así, que no lo imaginábamos. En su día no fue tanto, ¿sabes? Pero ahora sí que es verdad que ha sido mucho lo que hemos tenido. Cuando le hicisteis vosotros pensabais que podía llegar a tener este éxito. No, ni lo pensábamos ni lo imaginábamos, porque pensábamos que iba a ser una plaga de un año y se iba a acabar. Y bueno, pues es que no ha habido solo el 2007, ha habido después otra y ahora otra. En el pueblo supongo que os conozcan todos los habitantes y en Palencia os reconocen o saben, o han oído hablar de vosotros, saben que tocáis allí, ¿qué es lo que hacéis en Palencia? Bueno, sí, la gente más allegada, bueno, en el pueblo sí, porque es un pueblo de 400 habitantes y me conocen, a mí encima sobre todo saben que yo he cantado siempre y ahora ellos, sobre todo los dos más jóvenes, que uno es primo mío y otro es hijo mío, pues mira, están iniciados ahora en esto también de la música y les gusta y están encantados y sí, que nos conocen. Y luego en Palencia, pues bueno, con nuestro grupillo nos dedicamos a tocar por ahí, a hacer versiones y tal, y sí que nos conocen, pero en ese ámbito nada más. Dices que también está tu hijo, o sea que es una cuestión ya que queda en familia, ¿no? Sí, bueno, al final si inculcas la música y a ti te gusta y tal, pues las generaciones que vienen también aprenden estas cosas y creo que está bien. Igual que yo he mamado de los berrones, porque son los que me han hecho a mí hacer esta canción y sus letras y sus cosas allá en Asturias, ahora aquí en Castilla y León, pues bueno, pues yo se lo he cedido a mi hijo, digamos, o me gusta que lo haga, ¿sabes? Esto y más cosas, todo lo que sea de la música, pues bienvenido sea. Pues esperemos que este tema y otros más sigan triunfando y muchas gracias Jesús por haber con nosotros. Si sirve para algo y por lo menos que es de lo que se trata, ¿sabes? Lo único que hemos querido decir es lo que hablan los agricultores, cazadores, la gente de los pueblos, de Fuentes, de Mazariégos, Villarramiel, Paredes, Cascón, lo vemos aquí mismamente en esta tierra que estamos, vemos las toperas que hay y bueno, hay algunos casos de Tularemia que estamos escuchando en los medios de comunicación y tal y lo único que es eso, necesitamos una solución, sin más, sin más. Muchas gracias Jesús. Nada, a vosotros. Gracias. La diputada ha dicho que no, que ellos no tienen la culpa, que la orden viene de la Junta, que en esto no mandan nada. No hay mentiras, 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 verdad, no hay nadie que diga una verdad. Sol daño llevo esperando a poder ir a cazar, y ahora con la tularemia no he tenido que dejar, dicen que ya no hay remedio, o que no se puede hacer nada. La diputada ha dicho que no, que ellos no tienen la culpa, que la orden viene de la Junta, que en esto no mandan nada. Mentiras, 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 verdad, no hay nadie que diga una verdad. No, a dónde, a dónde vas, jota, jota, pues ven con nosotros a regar.